que no se abra para la idea que coja? no, tengo que abrir el archivo donde están todas las listas anticlip no, ya alza, pero alza la mira alza la mira, ahora si y ahora se da mi micrófono ahora si gente, les voy a decir la lista de cabinas que ya están afiliadas la lista de cabinas que están afiliadas al evento ya saben de poder ganar en efectivo primero comencemos con las cabinas de lo que son de Lima para la gente de Lima primero, Langefri Langefri, el primer cabina afiliada del evento, Langefri, ya saben San Juan de Lurigancho está en Huáscar, ya saben referencia frente al colegio 145 Langefri, San Juan de Lurigancho primera cabina, ya saben afiliada segunda cabina Chiquicabinas calle Unión Manzana 13, lote 13 referencia al costado de lo que es la ferretería Sarabia Villa María del Triunfo así que ya saben Langefri Chiquicabinas otra Rodrinet San Juan de Miraflores Avenida César Canevaro Manzana de Lote 16 ya saben una cuadra del mercado Valle Charon primera sigue muriendo ahora sí a ver ahora sí Langefri, Chiquicabinas Gutinet Gutinet también otra cabina afiliada al evento San Juan de Lurigancho también que es Girón Londres Manzana en 8 Lote 6 Asentamiento Humano 5 de noviembre esa cabina está cerca de la estación de Bayoba ya saben Langefri Chiquinet Rodrinet Gutinet Celcon otra Celcon Girón Montero 823 Surquillo Celcon 8 no Girón Montero 823 Surquillo así que vamos Langefri Chiquinet Chiquicabinas Rodrinet Gutinet y Celcon ya Cabinas de Lima la otra más Arianet Jicamarca también Arianet Jicamarca Manzana Q Lote 01 Avenida Chinchirroca El Pedregal Jicamarca ya saben Arianet otra cabina también afiliada al evento Netcon Girón Santa Rosa 1013 Girón 1013 Netcon Surquillo Otro Internet Pérez Manzana 32 Y Lote 1 Tercera Zona Bayobar Referencia a una cuadra de la comisaría de Bayobar San Juan de Lurigancho ¿Tenés dos minutos todavía para ganar? A ver Otra otra cabina más A ver tenemos la cabina de Land Center J.I.R. J.I.R. Land Center J.I.R. que está ubicado en el distrito de Comas en Lima Avenida Miguel Graus 271 271 271 año nuevo otra cabina más afiliada a ver otra más tenemos dos en Santanita ya saben para nuestros amigos de Santanita en Lima era una carita la que la has matado no 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 es el Gensho si pero a la carita la has echado a la que se tiene una carita a él a él la has matado no sé ni cómo decirle la que no sé ni qué nombre decirle ahora sí en Santanita tenemos tenemos dos cabinas Renzonet y Ciber Iván Renzonet está ubicado en Girón César Valleca 458 Urbanización Universal Santanita y Ciber Iván está en lo que es Alcanforest 873 también Santanita así que ya saben la gente de Santanita también ahí tenemos dos cabinas dos cabinas afiliadas para que puedan hacer sus recargas otro Land Center que es muy conocido y muy popular acá en Lima también en provincia que es Luchini Export Center también que ya saben también es otra cabina que también está afiliada tenemos a Net Robat Game también que está en Avenida Garcilaso de La Vega 1618 cercado de Lima como nos había preguntado nuestro amigo Luis Ludeña también tenemos a nuestro la cabina de Stone Gaming Stone también está también afiliado la cabina de San Juan del Urigancho tenemos a Sky Net Game que es también una cabina de acá del Callao tenemos a Orange Net de Atevitarte a Gustavo Net de San Juan del Urigancho tenemos a Evolution a San Juan a ver a ver de Vía El Salvador a Evolution de Cyber Cool 37 servidor número 37 ¿quiénes ganaron? bueno Eden es tu partida ¿quiénes ganaron Eden? Eden ¿quiénes ganaron Eden? solo maté a uno vamos a verificar quién ha ganado vamos a verificar quién ha ganado y en un breve momento sigo con la lista de cabinas afiliadas a este evento que ya está sí, está haciendo un color horrible ahora sí a ver ahora sí ya ganadores ¿quiénes de acá? ¿Drogas? ¿Drogas? sí, campeón Drogas 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 y nuestro amigo que te mató seis meses Naruto y nuestro amigo Drogas son los ganadores de la primera partida del día de hoy así que Drogas y Naruto Naruto sí, acá estoy ¿dónde estás? acá ahorita 12 veces han muerto no puedo creerlo 12 veces han muerto ven, ahora sí como es sábado sábado de especial sí que va a ser ruleta de calle así que vamos a girar la ruleta así que Eden, suerte contamos hasta 10 primero a ver cuenta, cuenta primero hasta el número 10 pero cuenta nadie te escucha cuenta ya, ya, ya 1, 2 yo vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 50 de cash 50 de cash no trajame de pistero ya, 50 de cash para nuestro amigo Naruto y nuestro amigo Drogas 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 Drogas